Y yo no tengo que tener, ocupar espacio en mi memoria con este dato, porque yo no voy para un concurso. Coge el celular, pregunte cuál es el páramo más grande del mundo y se lo dice Google. Pues yo no sé si eso es la cultura general y que más me gusta es el fútbol. No sé, yo no estaba muy empapado, yo de hecho estaba fuera de Colombia, estuve dos semanas por fuera del país y no he tenido la profundidad de profundizar. Lo primero es el tribunal de aporados, póngale ese nombre que es un nombre raro. Usted ya lo tumbó la corte constitucional. Por eso, pero vamos a presentar. No, 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 el congreso no puede reeditar lo que la corte ya tumbó, qué pena. Pero el que se ponga un poco de derecho constitucional sabe que tiene que sacarlo por otro lado y no va por el congreso. Tres y una. Tres y una. Entonces, este le dice a este, ay no, bueno. No señor, otra vez, no conocen la constitución. ¿Por cuánto llevamos en este debate educación y corrupción? Nada, no parece ni siquiera la pregú. Bueno, la suerte no trae la educación. Estamos muy de malas en Colombia. Por último, Sergio Fajardo parecía estar en marihuanado. Yo oí, perdón, ya está corriendo el tiempo, se me ha arrancado. Eh, por, por, perdón. Hoy descubrimos, encontramos dos personas que están sepultadas muertas. Eh, perdón, quiero decir, corrijo. Los alcaldes. Yo puedo estar hablando de 100 millones de dólares o puedo pasar a 20 millones de dólares y da lo mismo, por una cifra que para la mayoría de la gente no dice nada. Lo primero que quiero señalar con respecto a esa inquietud es lo siguiente. Esa, ese malestar que existe, es cierto, existe. Pues ocurre lo que ocurre. Y estamos afectando el tema de la deforestación para no deforestar. Que se corresponda con el uso que le corresponde. El tema ambiental, por definición, es complejo. Es el más complejo de todos y tiene el peligro que cuando uno define el tema ambiental como ambiental es todo, entonces no es nada. Ese es el mensaje.